Ok, ok, aquí tenemos un compañero Tony que anda aquí conmigo y él dice que lo quiere probar, nunca ha disparado uno de estos y pues estamos usando un Federal calibre 22 y este es de 36 granos al cabo aquí hay suficientes suficientes blancos hay que tirarles ahí tenemos el trébol, el círculo, el corazón, la botella ahí hay mucho que tirarles es que alistando listo, listo se está tirando el trébol, le voy a hacer zoom para que lo vean ok ¿A cuál le va a estar tirando? al corazón al corazón ok si le gustó está pesadito verdad, pero está suave, se recuerda a uno como de las ferias entonces le caben 15 tiritos es un rifleto así como los de las ferias no más porque los de allá eran de balincitos pero es lo mismo y está bien suave aquí porque hay mucho mucho a retirarle y hoy tuvimos suerte que la temperatura está muy bonita está hasta nubladito ahorita si miren qué bonito cielo todo bien bien bonito las montañas verdes porque estamos en primavera si es de que listote mi Tony a la botella amarilla a la botella amarilla ok la voy a acercar para que se mire un poco ok la botella ahí está se acabó se acabó la acción el otro lado es diferente listo, gracias por mirar el video y pues hoy vamos a seguirle gracias, gracias gracias gracias